Hola chicas, bienvenidas a mi canal, como dice el titulo, hoy tengo mi rutina de glúteos pero también me quería expresar un poquito con ustedes porque en mi primer video estaba tan nerviosa que se me olvidó todo lo que iba a decir y quiero que ustedes entiendan mejor cual es mi objetivo aquí en Youtube siento que ahora estoy más en confianza con la cámara, si porque mi primer dos videos estaba como que no se lo que estoy diciendo, así estaba, bueno, disculpe mi facha, acabo de salir de gimnasio, estaba inspirada y dije voy a prender la cámara y voy a grabar yo quiero que ustedes entiendan cual es mi objetivo aquí en Youtube yo sé que mi canal está diseñado para moda y belleza pero siento que eso va a ser tan superficial y que no voy a llegar un poquito más donde yo quiero a la gente mi ideal con Youtube es inspirar a las mujeres a que se sientan bellas y poderosas yo quiero expresar algo, yo quiero darle algo más motivador me pongo un poquito sentimental cuando hago así porque he cambiado tanto en mi vida y llegar a este punto de yo hablar de esas cosas motivadoras me emociono, me emociono, me da nostalgia porque he evolucionado mucho en mi vida bueno, no tanto, solamente tengo 23 años bueno, pero ya ustedes también tienen algo más profundo quiero añadir una nueva sesión a mi canal de fitness siento que el fitness es una parte muy importante de mi vida y que quiero compartir mi evolución en el gimnasio digo mi evolución porque estoy aprendiendo estoy aprendiendo en gimnasio a todo esto o del mundo de la vida saludable bueno, ustedes me entienden solamente tengo 8 meses y en la gimnasio tengo una entrenadora personal su nombre es Noelia le voy a dejar su Instagram aquí abajo para que vayan y chimoten con ella si tengo una entrenadora personal ella me ayuda con mis objetivos fitness pero la parte saludable, la parte de la nutrición he aprendido yo sola googleando aquí en YouTube también buscando video y quiero añadir esas dos cosas y hacer una nueva sección en mi canal de fitness quiero compartir con ustedes recetas fitness también quiero compartir mis rutinas de ejercicio esta va a ser una de ellas bueno, esta rutina que les voy a enseñar es diseñada por mi entrenadora es una rutina básica ahora mismo mi rutina está un poco de balanceada porque en mi trabajo yo no tengo tanto tiempo de hacer de tener, bueno, tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera ahora mismo mi trabajo es así una semana salvo bici trabajo desde la mañana hasta la noche otra semana es más lenta y tengo más tiempo libre entonces trato de combinar eso mi tiempo libre con mi gimnasio y usted sabe con tener mi vida personal bla 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 entonces ahora mismo mi rutina está desbalanceada por eso pero ahora mismo me prometí yo misma y dije voy a darle con todo en el gimnasio voy a estar más enfocada que nunca y voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo entonces ahora mismo acabo de llegar de gimnasio y dije voy a grabar este video y voy a compartir mi rutina de hoy que fue de glúteos pero aquí no voy a explicar tanto lo que con bueno no voy a explicar tanto con detalles lo que lo que yo estoy haciendo porque solamente quería como expresarme más con ustedes y que ustedes entendieran el porqué yo voy a comenzar a subir videos de fitness esto es más para ayudarle a ustedes a bueno a motivarlas a que se que vayan al gimnasio como más saludable y porque yo soy fiel cliente de que la belleza comienza desde adentro y que como nos sintamos eso es lo que vamos a reflejar si nos sentimos bien si nos sentimos fuerte vamos a reflejar una personalidad más fuerte más segura de sí misma entonces esto es una parte importante de la evolución de la imagen personal la imagen personal no es simplemente verse bien con maquillaje o con ropa la imagen personal es mostrar al mundo o a las otras personas tu personalidad y tu poder entonces el ejercicio te da muchos beneficios te da beneficios de sentirte mejor de estar más bien contigo misma porque claro cuando tú haces este ejercicio tú te sientes que está cambiando una parte de tu cuerpo o sea como yo que quiero aumentar masa muscular quiero subir más de peso otra gente quieren adelgazar ¿me entiendes? ya ahí te estás sintiendo mejor contigo misma estás sintiendo que estás siendo algo importante para tu vida entonces eso hace que tú te motive más a hacer otra cosa es hacer una persona más feliz una persona más creativa una persona más productiva eso es la parte importante de hacer ejercicio la parte más sana claro todo el mundo quiere tener un cuerpo perfecto todo el mundo quiere verse como modelo de revista todo el mundo quiere tener las pompas perfectas o los hombres que quieren tener sus brazos tan fuerte las piernas fuertes todo el mundo queremos eso ese es un proceso largo si se lo digo yo llevo ocho meses dándole duro en gimnasio y si estoy viendo resultados si estoy viendo resultados pero es solamente el principio de las cosas que yo quiero lograr en el gimnasio quiero verme bien claro que sí quiero tener un cuerpo fitness pero también también quiero estar fuerte mentalmente esa es la razón número uno porque decidí estar enfocada en el gimnasio bueno chicas gracias por ver el video aquí les dejo la rutina espero que les guste no se olviden ir abajo y suscribirse compartirlo para que tus amigos sean mis amigos y por supuesto give me some like girl why not thank you y gracias por ver mi video las quiero para que tus amigos Oh no, you know that ain't no way Oh no, there's nothing new in this game You got to give it up Oh no, you know that ain't no way Oh no, you know that ain't no way Oh no, you know that ain't no way Oh no, there's nothing new in this game You got to give it up Get it up You got to give it up Get 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 it up